Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie 7 Day to Die en Erke. Hemos pasado un día de más, ¿vale? He estado fuera de cámara el día 10 saqueando el pueblo, ¿vale? He puesto bastante... vamos, he picado más por aquí, ¿vale? Esto es cada vez más ancho y, ¿veis? Y por aquí abajo he picado más, he conseguido más y más minerales y piedras, sobre todo piedras, porque me he puesto a coger piedras, me puse... bueno, el día de ayer para empezar, ¿vale? Me levanté temprano corriendo y fui a la ferretería. Conseguí hachas, palas y demás cositas, ¿vale? Por el pueblo. Bien, conseguí mucha piedra, ¿vale? Conseguí muchísima arcilla, pero lo primero que hice por la mañana coger pueblo. Con toda la piedra de arcilla que he ido cogiendo, ¿vale? Hemos... estamos avanzando, ¿vale? Aquí... el tema del mazacote, ¿vale? Ahí, por ejemplo, no sé si os lo puedo enseñar... Ah, ahí he cogido algo de arcilla, ¿veis? En ese espacio de ahí. No quiero hacer boquetes muy profundos, ¿vale? No sé que venga una horda por aquí y venga escarbando, y no sé. No tengo ganas de topillos ni cositas así, ¿vale? Así que la próxima vez cogeré de otro lado y yo qué sé. He cogido más hierbajos, he cogido más madera... Vamos, como veis, aquí tengo... ¿veis? Esta zona está de foresta prácticamente, ¿vale? Y bueno, aquí he plantado ya el maíz, ¿vale? Y tengo que... vamos, he empezado ya a poner la tierra ya a este nivel, ¿veis? Y bueno, tengo que ponerme a sembrar y demás ya por derecho. Bien, dicho esto, con lo que conseguimos ayer, ¿vale? Fui a la ferretería y a la librería a los dos, ¿vale? Ya esto le queda ya poquito también por quita tierra de aquí y demás, vamos. Bueno, aquí no tenemos nada, aquí tenemos algo... Sí, tenemos ya el depósito lleno y 700, ¿vale? O sea que podríamos coger la moto y dar una pequeña vuelta, pero... Pero, 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 antes de nada... Bueno, aquí tenemos, ¿vale? Todo lo que yo cogí ayer, ¿vale? O sea, fue basura máxima. Bien, tenemos libros interesantes, ¿vale? En la librería cogí este, el día de ayer, ¿vale? Que me fui a la librería, vamos, conseguí un montón de cosas. Conseguí parte de la motosierra y he conseguido una motosierra también enterita, que aquí no está, por cierto. A ver, tengo que ver dónde la he dejado. Creo que fue por aquí donde la he dejado, ¿no? Ah, no, la dejé. Bueno, aquí, como veis, he conseguido más cosas y demás, vamos. Bien. Aquí no, pero aquí tengo libros, ¿vale? Desde que también en la librería he conseguido libricos, ¿vale? Esto no lo tengo, esta no sé si lo tengo, esta creo que no, esta no, y una de la magnum, seguro que no. Bien, como ya me dijeron y me recomendaron... ¿No? ¿Puedo repararte? Vale. No he perdido nada lo que había aquí, ¿no? Uy, por Dios. Qué susto. Vale, como ya me recomendaron que lo aprendiera desde el cinturón. ¿Por qué? Porque a veces se buguea y si lo aprendo desde el inventario, pues hay veces que se va al traste, ¿vale? Ah, bueno, he subido el nivel de pistola con la de Inda aprendiendo lo de la magnum, ¿vale? Bueno. Hemos aprendido esto. Ah, mira. Ah, ¿cómo estos niveles me van a subir? Lo de la... Bueno, pues nada. Mira, Weapon Mod Magnum, ¿vale? Venga, aprendemos también la munición esta. La escopeta creo que ya la tenía prendida, ¿no? Yo creo que sí. Ahora, motosierra. Este también tengo que aprenderlo. Ya podemos reparar nuestras heridas, ¿vale? Bueno, ahora estoy aprendiendo un montonazo de cosas, ¿vale? El día de ayer fue brutalísimo, ¿vale? Conseguí un porrón de cositas muy interesantes. Vale, el Grange. Casting War Grange. Vale, 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 vale. Bootframe, claro, todo el tema del bootframe y demás. Y creo que también Industrial War Grange. Este creo que no lo tenía yo aprendido, que es el de cosas de metal, o era este. Industrial War Grange, sí, pero era otra cosa. Había uno que era... Ay, Carácter y War Grange. Este es el que yo no tenía prendido, y lo vamos a aprender ahora, ¿vale? Que la acabamos de aprender. Vale, es una visita de madera. Yo sé, aquí mismo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que tiene esto. Bueno, vale, autowall de madera, ¿vale? De el tirón. Ah, mira, podemos hacer... Cabineto, perfecto, perfecto. Cabineto, ya con esto podemos hacer los cabinets. Vale, 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 bueno, aquí podemos... O ataúd también, por Dios. Cool, bueno, fíjate, en una carpintería podemos hacer una heredera, ¿eh? No sé, ¿eh? Había lo de las ferretes, lo de las farmacias, esto de medicamento, está muy bien. Pues esto tiene... Anda, mira, el de este de lana que dan codicia... Bueno, lana, yo que sé si es lana o tapizaría, o yo que sé qué. Hostia, esto estaba súper... Vamos, me acuerdo yo cuando hice la mansión que estuve buscando de... Estuve buscando del bloque este, estuve buscando, vamos, millones, millones de sitios diferentes. Bueno. Window, claro, todas las cositas estas que antes no podíamos hacer. El bootframe, claro. Pues se hace desde aquí, ¿vale? Dos pilar... Este... Ah, mira, también las librerías. Ah, mira, un cabinet, pero de... Con un lavabo. Ah, qué bien. Ah, mira, perfecto. Pues yo solamente con esto te pide muy pocas cosas. Pues está muy bien, ¿eh? Ah, mira, un bate y todo. Incluso un... Sí, este de... Perfecto, esto nos podemos hacer una... Una gasolina... Una gasolina, ¿no? Una cocina... ¿Gasolina qué coño estoy diciendo? Una cocina bastante curiosa. Esto es lo que yo aprendí con el tema de los cristales, claro, claro. Lo de la industria, lo del este. Puerta secreta de... De madera. Trampilla secreta. Bueno, esto no sé cómo irá, pero lo haremos, ¿eh? Lo haremos en un futuro cuando yo ya lo tenga dominado. Claro, los co... Esto también lo podemos fabricar. Ahora sí. Ah, un barril con... Ah, que arde. Vale. Yo todas estas cosas las voy a hacer, ¿eh? Ah, mira. También esto que arde. Bueno, estaría gracioso, ¿eh? Para la noche de la horde estaría bastante bien. Ajá. ¿Esto qué es? ¿Eh? Wooden Brick. No sé para qué sirve esto, ¿eh? Brick no era puente. ¿Puente de madera? ¿Un puente de madera? ¿Qué coño es esto? No sé. Si vosotros sabéis algo de esto, o que necesitas tomando distancia y todo. Entonces, si esto se abrirá, se cerrará. No sé lo que... Bueno, 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 bueno. No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Aparte pide ocho cable y no tengo ocho cable, ¿vale? Ni idea tengo yo de esto, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Porque se consiguió mucha... Se puede hacer muchísimas tonterías. Bueno, alguno de vosotros me dijo que el Short Iron Pipe se podía hacer con... Ah, mira. Ahora sí lo puedo hacer. Pues yo pensaba que no. Pues soy imbécil, ¿vale? Soy imbécil. Sí que se puede hacer. No sé si es que ahora lo puedo hacer porque tengo lo del... Habré aprendido un libro, pero yo recuerdo que antes no podía hacerlo. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Me estoy quedando cogido del coco, ¿vale? Bueno, pues nada. Bien, pues hemos aprendido esto, ¿vale? Bien, pues tenemos que hacer otras cositas. Otras cositas y es esta, ¿vale? Vale, cogemos aquí y cogemos aquí, ¿vale? En total, ¿cuánto hemos cogido? Pues 100. Pues bien, volvemos a echar. Y este es mi día a día. Todos los días ahí echando, ¿vale? Aquí nos queda... Bueno, aquí estoy cogiendo un montón, ¿vale? Que por cierto, también me tengo que poner a... A meterle scrap, ¿vale? Meterle scrap a los pinchos para la horda. Que por cierto, hoy es día 11. No podemos tampoco... No puedo demorarme mucho. Y bueno, vamos a ir dejando cositas aquí. Ya sé, aquí... Y fijaros todo el aceite que he ido cogiendo. Y todo lo que me queda por gastar, ¿vale? De arcilla. Puedo hacer mucho más de... Más tema de arcilla. Lo que pasa es que no tengo fibra. Va a seguir haciendo más cobblestone. Tengo que ponerme a coger... ¿Vale? Tengo que ponerme a coger más hierbajo. Que ese es mi gran déficit. Bueno, voy a guardar aquí. Vamos a dar una vuelta ya con la motilla. Al sitio ese. ¿Vale? Esto fuera, ¿vale? Esto me lo guardo aquí. Perfecto. Los mojonsitos estos de chapapote fuera también. Vale, esto lo voy a gastar ahora. Lo pondré aquí. 44 velas. No necesito 44 velas. Fuera. He estado cogiendo... He estado gastando la grasa que tenía aquí. ¿Vale? Tenía ciento y pico. Ahora tengo 92. ¿Dónde estaba, hombre? Bueno, aquí, cállate. Aquí, claro. También la estuve fundiendo aquí. Ahora estoy fundiendo bastante agua, ¿vale? Que fui a la piscina que tenemos al lado. Para coger agua sucia. Pero bueno. Eh, bien. Ah, cállate. Que no, nene, 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 nene. ¿Dónde vas tú con ese motor porío? ¿Dónde vas tú con ese motor porío? Ya que aprendimos de la motosierra, vamos a desguazar esa motosierra. Aquí tenemos que esta motosierra. Tuve la suerte de conseguirla. También la ferretería. Asamble, lo que es Asamble, lo que es Asamble es fuera, 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 ¿vale? Bueno, pues la hemos desecho, ¿vale? Bien. Tenemos aquí algunas piececillas curiosas, ¿vale? Pero ahora mismo lo que voy a hacer, como el que no quiera la cosa... ¿Vale? Bueno, tenemos también 17 notas. ¿Qué puedo aprender yo aquí? ¿Qué podría yo aprender aquí con 17? Esto lo aprendimos, ¿vale? Esto lo aprendimos. Trapi lo aprendimos. Crobo lo aprendimos. Aprendimos, aprendimos. Explosivo creo que lo aprendí por ese seminero. El Firaxec, esto creo que no. ¿Vale? Pero son 6, ¿no? Glassworking lo aprendí, que era el tema de los cristal. Esto ya lo hemos aprendido. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto para hacer antibiótico. Este creo que... Creo que lo tengo aprendido. Sí. El Hunting Rifle no lo tengo aprendido, pero no. Ironworking es lo que tengo aprendido. Yo creo que lo que me falta es el Metalworking. ¿Vale? A ver, Madive. Bueno, Metalworking 15 perdidos. Porque yo lo que tengo es lo del Iron. El Iron era este, ¿no? Sí, todo Industrial Warwick. No, era este, ¿no? No, Die Station. No sé cuál era. No, cuál era la mesa. Yo creo que era esta. Industrial Warwick. Que era cosas de... Ah, no, ¿ves? Iron Table. Yo creo que era esto, ¿vale? Todo el tema del Iron. Luego, Iron. Lo que me falta es el libro de metal. Que creo que hace falta todo el tema de poder craftear cosas de metal. Metal ladder. Bueno, esta es una porquería. Pero metal thrashing, si es verdad, que a lo mejor nos podría hacer el apaño, ¿vale? Para el tema de la horda. Vamos a prender lo del Metalworking. Eh, no. Me he pasado aquí. Vamos a craftearlo. ¿Vale? Y vamos a prenderlo. ¿He dicho Iron o era metal? Me he equivocado. Creo que me he equivocado. Me he equivocado. No, 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 no. No, era metal y he cogido el Iron. Me he equivocado, creo yo. Sí, me he equivocado. He cogido el Iron y me he gastado 15. Madre mía. Qué coraje. Bueno, da igual. No soy así de imbécil. ¿Qué le hago? Voy a coger, voy a echar esto aquí y ya está. Vea. Me voy de coraje. Bueno, al menos tenemos un motor decente y una moto sumamente decente, ¿vale? Venga. Vamos a echar aquí la gasolina. Me he equivocado. Lo siento mucho. Me he equivocado. Volverá a ocurrir, ¿vale? Porque yo soy imbécil. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, abrimos aquí. Abrimos ya. Vale, no tenemos aquí pinchos ni nada. Uy. Y... Venga. Y cerramos acá. Soy tonto. Me confundió con el Iron y el Metal. Es que de verdad. Es que soy de lo que no hay. Soy de lo que no hay. He tirado 15 a la basura, ¿vale? Pero bueno. Esto es matar muchos zombies y ya está. No queda otra. Por lo menos aquí ahora se está haciendo bastante más rápido. Porque bueno. La primera vez que yo cogí por aquí... Hostia, la gasolina se está gastando una velocidad brutal. Pues coña mía. 59% no puede ser. Si lo tenía al 100%. No puede ser. Voy a matar 58% si lo... Recuerda verlo dejar al 100%. A lo mejor será por el motor. Que el motor tiene más capacidad. A ver el de cambiar el motor. Puede que sea eso. Un pollito. Si, a lo mejor sigo con el cambio de motor. Que ahora tiene más capacidad. Uy, uy. Cochino. Un poquito más y... Y te arranco la cabeza. Si, no le doy otra explicación. Yo creo que va a tener que ser eso. El tema de la... Del motor. De haberle cambiar el motor. Bueno, ya creo que estamos cerca. Estamos ya cerquita. Para que veáis lo ligerísimo que se hace el camino. Con la botilla. Vale. Había un shami. Uy. Dios mío. ¿Qué era eso, hombre? Por cierto. No veo nada en mi inventario. ¿Qué pasa aquí? Ah. Ahora sí. Vale. No, pues ya estamos ya ahí casi. Ah. Ahora. El machete ya está en un punto en el que mato de una hostia. Mato de una hostia en el machete. Venga. Venga, irse por ahí. Ah, qué coraje. Dios mío. Qué coraje. La ve perdido... Ah. Quince notas. Qué coraje. Bueno, nada. ¿Qué le vamos a hacer? No podemos estar lamentándonos todo el tiempo. No iré tan deprisa la próxima vez. Ya está. Estaría interesante conseguir algo de desierto, ¿sabes? O al menos algunos depósitos de arena. Espérate. ¿Depósitos de arena? ¿Qué es? He dicho depósitos de arena. Estos bordes que son. Arena. ¿No? No, es grava. Coño, pues es que a mí me parecía que esto era arena, ¿sabes? Y no, es grava. La verdad que me había quedado muy rayado, pero bueno. ¿Queremos arena? Pues hay que mirarlo. Porque muchas veces al depósito de arena se ve a simple vista, ¿sabes? ¿Esto? No, no. Sí, esto tiene pinta de arena o algo, ¿no? Yo qué sé. Vámonos. Bueno, seguimos por acá. Seguimos por la carretera. Y ahora tenemos que girar hacia la izquierda, hacia aquel lugar que hicimos una matanza de zon. B, 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 ahora. Bien, pues era aquí, ¿no? Vale. Pues aquí. Bueno, señorita. ¿Qué hago usted? De verdad. Bueno, pues esto. Esto es lo que hay que hacer, ya está. Vale. Venga. Venga, que yo la estoy escuchando y está impaciente por verme. Venga. ¿Esta? ¿Verdad? Vale, ahí vemos zombies. Historias, ¿vale? Bueno. No pasa nada. La cajita. Esto. ¡Oh, jamón! Esto me va a hacer oler. Sí, me va a hacer oler. Pues para adentro el jamoncito. Venga, vamos a mirar aquí dentro a ver qué es lo que hay. Bien. Tengo pico. ¿Me trae un pico? ¿No tengo pico? ¿No me trae el pico? ¿Soy imbécil? Bueno, pues nada. Ah, bueno. Me abrieron por aquí. Muchas gracias. Vale. Estos son cajetillas. Vamos a coger todo lo que podamos de aquí. Y más que el tema de comida nunca viene mal. ¿Vale? Aparte, tengo que hacer casi un capítulo entero de cocina para enseñaros todas las novedades de la cocina. Que creo que da casi para un capítulo entero. Vamos. Hostia, 37. Voy a scrap todo esto. Bien. ¡Oh, oh, oh! Esto lo voy a tener que guardar en la motillo. Guardarlo en la motillo rápido. Antes de que salte algún gracioso. Vamos con esto. Refuerzo, refuerzo, refuerzo. Venga. Hostia, ya no lo hemos flipado. Ya no lo hemos tragado todo de gasolina, por Dios. No puedo hacer huertas muy grandes con esto, ¿eh? Con esta escasez de gasolina aún que tengo. Mira, un minutito. Aquí se miró. Aquí, venga. Vamos, mira. ¿Tú te abres? Sí, bien. Gracias. ¡Oh! Vale. Estamos zombies por aquí, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Y un savage? No. Esto era para scrapear todo lo posible. Caquita, ¿no? Gracias. Esto creo que lo aprendí ya, pero bueno. Nunca sé. Qué repugnante eres. Bien, vamos a mirar la basura. Vamos a mirarlo todo. Venga. Bueno, podemos coger esto y esto, ¿vale? La carne es una cosa que no es necesaria. Vale, esto es crap. Esto es crap. La grava. Lo podemos dejar por acá. Un momentito. Ese zombie está... Ese zombie está liándola, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto, hombre? ¿De verdad? ¿Tiene que estar o arriba? En serio, esto es un cajondeo, ¿eh? Ah, claro que está ahí, cojones. Desde luego, hijo, eres más ruidoso que el copón, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, vamos a guardar cosas en la moto, ¿vale? Ya podemos guardar la moto, cosa que ya no se estaquea. Yo qué sé, que no se va a estaquear. Mira, esto ya no se estaquea, ¿vale? Eh... Esto, 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 esto... Esto hay que romperlo. Eh... Esto, 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 esto... Sí, vamos a meter cosas ahí por meter, porque si no, luego ya verás tú. Machete está muy bien, lo que pasa es que consume mucha energía, tío. Ya habéis visto que... Que pega bastante bien, ¿vale? Que ya llega un momento en el que vuelan las cabezas con una alegría increíble. Demasiada alegría, ¿vale? Pero bueno. La verdad que es que tiene sus ventas ahí, tiene sus defectos. Por Dios, por el amor de Dios, siempre me van a dar de estas latas sin parar, del jamón este. Bueno, aquí vamos a hacer una cosita. Esto, recibe, vamos a sacar las bolsitas, esta, ¿vale? Cogemos esta carne. Vamos allá, y ahí no nos huele, ¿vale? Bien, sacamos esto. Vale, por el otro lado. Bueno, vamos a darle. Venga. Ahora. Bien, aquí hay de todo. Hay de abierto y hay cerrado, pues, vamos. Uf, la verdad que está bastante bien, ¿eh? Esta cocina, todas estas cosas de cocina y demás, nos va a venir de plente. Y más que nada, que no sé, por si quiero estar unos días metido en la casa porque tengo cosas que hacer y demás, pues mira, pues esto ya es una tranquilidad, ¿sabes? Y los sanguí porío, lo malo de los sanguí porío, que no termina de despegarme el huelne, porque nada más que como sanguí porío, aparte de las latas estas de jamón. Y claro, el huelne, el poquito que subo, pues lo voy perdiendo luego. Pero como no tengo ahora un cultivo... ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy y me la como cruda. Me he envenenado. Soy de lo que no hay. Claro, ya estás reventada. La bebe algo y a ver qué te pasa. No, coño, lo pierdo del tirón, la estamina. Bueno, hasta que no se me pasa el efecto, no podemos ni correr ni nada por el estilo, ¿vale? Así que vamos a afuera. Voy a echar aquí... Huelo, apesto, ¿vale? Por el tema del estofado. A ver... Voy a sacarme estas notas y voy a meter el estofado. Y ya está. A ver, ¿qué podemos meter aquí? Aquí podemos meter alguna cosita. Y tenemos dos estofados, ahora que lo pienso. Tengo frío. Tengo frío, ¿qué rollo es este, hombre? Ya está, no podemos meter nada más, ¿no? Pues ya está. Vamos a ir aquí. Hay una cajita. Estamos sobre piedras, ¿eh? ¿Dónde es? Esto es piedra directamente. Vale. Vale. Esto es... Estoy escuchando zombies por ahí. Bueno, será cosa de... De zombies... Pululando. Vamos a agacharnos para que no nos noten bien. Esta no sé si la tengo prendida, ¿vale? Pero esto sí, ya lo habéis visto. Esto es scrap, ¿vale? Y esto también. Esto lo tengo prendido. Aunque no... Sí, casi todos los capítulos me cae uno de estos. Claro, no, no. Lo tengo ya, claro. Están muy bien las cositas estas. Están muy graciosas los paneles estos. Lo mismo lo hago unos poquitos para mi casa. La maletita, nada. Esto vacío, vacío. Y ya está. ¡Hostia! ¿Esto es nuevo? Ah, no lo he visto. Bueno, vamos a mirar el bate. A ver si el bate tuviera algo. Nada. Yo estas cosas me dan mucho yuyu, ¿eh? Porque una vez... En el alfa, creo que el 11 o el 12... Por atravesar una cosita de esa me morí. Mágicamente. Así que ya estoy ya un poquito asustaico. Vale. No te diré que no. ¿Y ahora qué hago yo? Vale. ¿Ahora qué hago yo con esto? No me traigo el pico. Vamos a soltar esto por algún lado. Voy a tener que mirar esto en otro momento. Porque no me traigo el pico. Porque esto... No, ni de coña. Y con esto... No, ni de coña. Y con esto... Ni de coña. Muy lento. ¿Puedo crashearme uno? ¿Un picaxe? ¿El de hierro? Sí. Pero no tengo madera. No tengo madera. Vamos a sacar madera de algún lado, hombre. Aquí tiene que haber algo. ¿Piedra? No. Gracias. ¿Cuánto? ¿Uno más? Ya está. Tú, fuera. Joder, ¿cómo puede ser que tenga frío? Por Dios. ¿Tan mal voy en pelota? Bueno, la verdad es que me falta armadura. Me falta mano. Me falta... Pues sí. Sí, un poquito de pelota así que voy. Pero es que hay unos ítems muy raros, ¿vale? Que no... Hay una especie de... La mesa de crasheo necesito como un set de costura. Extraño. Y sin eso no puedo crashear nada. No sé dónde cae ese ítem. Bueno, me ha salido verde. Está bien. Es lo que tiene esta tordia haciendo hachas de piedra. Por eso también no tengo hierbajo. Porque me pongo a hacer mongolo. Rompiendo todo ese tipo de cosas luego. Vale. Adivino cuál va a romperse. Los dos. Porque no quiero escopetas de ese estilo. Vale, 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 venga. Pues ya está, se acabó esta casa. Se acabó esta casa. Bueno, sí. Se acabó esta casa porque... Ya ves lo que pasa. Ya está. Ahora sí, se acabó. Bueno, bueno, bueno. Esto está aquí... Me he remezcladito todo... Un poquito extraño, ¿vale? Vale. Oh, eh. No es que estoy yo fino, ¿eh? Bueno, pues nada. Sigamos aquí. ¿Por aquí entre ellos? No, no. Pues sí. No, yo creo que no. Aquí lo que pasaría... Que había tal cantidad de zombies... El otro día... Que salió pardísima y salieron todos de aquí. Ah, mira. No lo vamos a poner esto porque tengo frío. Venga. Vale, vale, vale. Bien. Bueno, esto te lo quedas tú. Esto lo vamos a hacer scrap, ¿vale? Ves amarillo. Esto lo vamos a hacer scrap también. Esto lo vamos a hacer scrap también. Esto te lo quedas tú porque yo ya tengo patata en mi casa. Nada. Nada. Y este... Nada. Tío, ¿qué pasa? Bombillas nada más apetosas. Esto lo hacemos así del tirón. Nada. Plata. Por ahí esto. Scrap. Nada. Bueno, estamos a ver qué es lo que hay. Perfecto. Todavía sigo dándole vueltas al desperdicio, tío. Podría haber tenido del metalworking. ¡Imbécil! Bueno. Esto nada. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay por acá. ¿Qué es lo que tenemos? Una... Una mochilita. ¿Y otra? No, pues ya está. Esto lo tenemos. En fin, ya tenemos uno. Scrap. Bueno, pues te quedas con esto y voy a llevarme estos dos. Pues ya tenemos de 600 y ya está. Esto... Recíbel, vamos a hacer papel. Venga. Un hueco más que tenemos. Sí. Borra de 600. Bueno, es que teniendo esto ya... ¿Para qué? ¿Vale? Esto. Scrap también. ¿Vale? Esto lo vamos a coger y lo vamos a romper también. Todo lo que consigamos de esto, pues, scrap. Aquí. ¿Qué me hubo dejado? Vale. Esto. Paso. Tengo ya bastante maíz ya. De hecho, ya se está cultivando, ¿sabes? No, no hace falta coger más semillas. Bien. Por aquí. No. No, sí. Sí, pero para romper, ¿vale? Scrap. Venga. Ya está. Nada. Bueno. Venga. Vamos a darle caña. Pobre desgraciado. Chaqueta. Nada. Nada. A ver, desgraciado, ¿qué tienes para mí? ¡Ah! Ah, no. Esto lo aprendí ya. Raider de Steel. No sé yo. No me asustes. Esto lo tengo prendido ya. El tema de la Steel ya está aprendidito. Esto. Creo que también. Esto creo que también. Así que... Cinta americana, ¿no? Tengo un montón de huesos aún para hacer... Para hacer esto. Para hacer pegamento. Así que... Mira, aquí hay otro pobre desgraciado. Nada. Era un mal desgraciado. Oh, el drog, el drog, el drog. Menos mal que lo escucho ahora. Vale, a ver. Sale por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, vamos a coger la moto. ¿Dónde está el drog? Vale, por ahí. Venga. Vámonos. Con esta tontería también se sube... No se sube, no. Exploramos mapas. Mira, yo de la cuesta arriba me fío menos. ¿Por qué? Porque tengo la paranoia de que la cuesta abajo va a haber una mina y me voy a caer solo de la mina y se va a ir toda la mierda, ¿vale? Y perder una moto. Ahora me da un telele. Un telele. Mira, hay una mina ahí, ¿vale? Mucho cuidado ahora. Vale, estamos ya cerquita, ¿vale? Del airdrop. Mucho cuidado ahora con no caernos en minas, ¿vale? Bien, bien. Lo tenemos cerca, cada vez más cerca. No, 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 de verdad, no. Vale, zombie quemado, ¿eh? Zombie quemado, zombie quemado. Vale, zombie quemado, hay que matarlo. Vale. Le reventamos la pierna, ¿vale? Y luego ya el resto va solo. Bien. Esto, ¿qué podemos dejar de aquí? Bueno, podemos dejar esto, podemos dejar esto. Bueno, esto fuera, podemos dejar esto, podemos dejar... No, 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 nada aquí, nada aquí, nada aquí, nada aquí. Esto es scrap, ¿vale? Esto lo podemos... Esto es fuera. Esto lo podemos dejar. Esto es scrap también. Lo podemos dejar también. Venga, venga, vale. Pa' adentro. Antes de que se le vaya un humillo a esto, que si no... ¿Eh? ¿What? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué cojones? Perfecto. Venga, tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad en las masas. Lo primero es matar, ¿vale? Vale. Lo primero es que me van a matar. No me voy a andar con chiquitas, ¿vale? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Venga. Podemos hacer varias cosas, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué no lo mato? Vale. Ya. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Tengo madera? No. Eh. No, no. No llego ni de coña. Creo que no llego porque... Por el árbol este. El árbol este. Venga. Vale, espérate. ¿Tengo hueco? Esto me lo como. Esto me lo como. Y esto lo rompemos. Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Vamos a hacernos más... Eh... Más fibra. Esto me da un paso. Venga. No me gusta nada, ¿vale? No me gusta nada, pero bueno. Vamos a hacer más cobblestone frame. Venga. Vale. Esto yo ya creo que podemos ya subir hacia arriba. Y cogemos este maravilloso airdrome. ¿Qué pasa? Bueno. Ahora escucho ferales, ¿vale? Voy a dar a la encina. Oh, eh. No va para aquí, esta parte. No, no para. Vale. ¿Alguien más me ve? ¡Ah, mijo! ¡Mijo! Mira tú, por dónde. Mardito fácil, asqueroso. Venga, sin cabeza. ¿Ahora qué? Ah, bien. Bien, bien. Ahora todo está maravilloso porque no puedo coger nada. Bueno, esto sí. Me habéis llenado el inventario ahora. ¿Vale? Eh... Bueno, mira. ¿Sabes lo que os digo? Esto fuera. Lo puedo cazar. Esto fuera. Eh... Por uno fuera. ¿Qué más? Esto me lo tomo. Venga. ¿Vale? Por el tipo de cosas pierdo luego el huelder. Vale, venga. Aquí. Y venga, vamos a hacer una torre. Venga. Venga. Bien. Llego, 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 llego. No, no llego. ¡No me digas! Que no llego. Bueno, espérate. Y si bajo aquí y salto, llego. ¡Sí! Vale, ¿qué podemos coger aquí? ¡Ah, mirad! Quería para ver bien. Esto no. Fuera. Esto fuera. Eh... Esto sí. Sí, 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 sí. Esto también. ¿No podemos coger todo? Pues ya está. Pues ya está. Venga. Para adentro. Ah, no. No puedo coger nada más. Bueno, esto lo vamos a prender ya y lo gastamos, ¿vale? Y bueno, ya creo que podemos dar el capítulo finalizado con la obtención de este Airdrop. Bueno, voy a buscar la moto. No sé que ahora haya perdido la moto para siempre. Ah, ahí está. ¡Uy! Así que nada, gente. Hasta aquí el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo y espero que os haya gustado. Ya sabéis. Que sea así, que le hagan me gusta, suscribiros al canal, compartir el vídeo y comentar. Siempre he comentado vuestras dudas, vuestras inquietudes. Yo, bueno, me queda... Bueno, sí, siguiendo la carretera, podría decir que vuelvo a casa. Así que, bueno, bueno, esto es el de ellos que he mirado fuera de cámara o lo que sea. O no, o no. No sé si en el capítulo siguiente va a ser una continuación de este o no. No sé qué voy a hacer. Así que, bueno, gente. Ya nos veremos ya en el siguiente capitulillo. Hasta otra.